Hola, es un tipo que me entretengo viendo videos de ese tipo, así que yo decidí grabarles uno, es de mis compras, esas son compras en línea, les comento que son muchas harinas, muchas galletas, pero eso nos debe de alcanzar por lo menos para un mes, es una cajita de surtido rico, en mi casa son los 4 adultos y una niña, le van a ver casi verdura porque ya la había comprado antes, y de aquí me faltaron carnes, me faltó pollo, me faltó carne de cerdo, sushi, y esos son huevos, son 30 piezas, entonces repito, van a ver muchas galletas, van a ver dulces, es más como de botana esta despensa, la próxima quincena lo que voy a comprar pues va a ser igual carne y más cosas de limpieza o cosas para el hogar, son unos paquetes de 12 rollos de papel, y repito, eso nos debe de alcanzar para un mes o más, no es que nos lo vayamos a comer de inmediato, de esos pedidos son paquetes de agüita, son para mi hija, ella aún tenía unos poquitos, pero le he pedido otras, ya son unos paquetes de galletas, porque la verdad es que también a mi de repente en la tarde se nos antoja algo, ahí está el otro paquete de agüitas, se ven unos pausas, porque en el video lo puse a la mitad, a velocidad, le bajé la velocidad, porque ya saben que yo paso muy rápido las cosas, esta es sandía, no te venden menos de 5 kilos, entonces tuve que comprar 5 kilos de sandía, y champán, es para mi hija la sandía, más galletitas, estos son unas orejitas, me parece que estas orejitas me costaron 7 y algo, les voy a poner el precio después, pero bueno, los pedidos son para mi hija, iguales deben de durar bastante tiempo, no se los tenía que tomar en un día o en una semana, pan, una bolsa, creo que esa es de, trae un poco de pan dulce, pero también pedí pan blanco, y esa es harina de arroz, porque quiero hacer un pay de queso, también nos van a salir unas marías, para hacer el pay de queso, el queso ya lo tengo, solo me faltaba la harina y las galletas, esas son unas tortillinas, porque en mi casa come muchas tortillas, sobre todo en papa, come muchas tortillas, yo últimamente ya no como tortillas, esas carne molida es un kilo, abajo está otra, pero como limpio las cosas, pues se pegó, en cuanto llegan las limpio, y antes de acomodarlas sin lugar, ya estoy atrapasada, esos son unos nopalitos, es medio kilo me parece, nopales, y esos son dulces, que igual les debe durar para un mes o más, no se los tiene que comer todos en un día, igual a veces mi mamá me pide un dulcecito o algo, esas galletas saben riquísimos, me dan como un toque de canelita, pero no, saben a vainilla riquísimos, muy 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 buenos, me gustaron mucho, es muy rica, ¿verdad? sí, ¿verdad? esas azules, también hay unas que son... y esos es este, quiero hacer unos empedrados, son este, como flacoyos, con alberjones, una de las galletas se me abrió, cuando las estaba limpiando, pedí dos, pero no hubo anís, llevan anís, y no hubo anís, y tampoco había un toque, me faltaron muchas cosas de, de aquí, de Chidrago, ajá, esos son unos vasos, ya no debemos usar, este, desechables, ni unicel, ni nada, son unos vasos, de unicel, ajá, perdón por la, la luz, pero es que yo los pedí, para que llegaran en la tarde, pero como tienen muchos servicios, pues ya llegaron como, ocho o nueve, los pedí para que llegaran a las dos de la tarde, pero llegaron casi como, ocho o nueve, de la noche, entonces ya estaba muy, muy oscuro, y ese es el poquito, la poquita de luz que da mi foco, y bueno, lo que está tirado, pues es la harina de que se cayó, esas son tortillas, las pedí tres kilos, ahí está otro, y tres, y repito, son compras más como de chucherías, este, dulces, galletas, para la próxima quincena, o la próxima semana incluso, voy a comprar este, más carne, porque repito, me faltó, este es pan blanco, pedí dos paquetes, y repito, nos debe de durar un mes, o más, para el siguiente, tal vez solo compré un, este, un pan blanco, un pan tostado, y si, siempre pido pan dulce, eso si no nos puede faltar, porque, repito, nos encanta el pan dulce, en la casa, ellas son unas, tosaditas, que son para mi mamá, salmas, según yo había pedido, dos, y ahorita que estoy viendo, solo es una, es un pan tostado, esas son las galletas marías, que quiero hacer, bueno, para el, pay de queso, son unas sabritas, ajá, ajá, como bien, miren este, vamos a comer, todas para, para hacer una crema, de zanahoria, unas bombitas, y otro pan tostado, unas galletitas, unas galletitas, son esas, unas orejitas, y unas de, tipo, taletas, tartinas, miren, ahí están esas cartas, y es un budín, que igual este, pedí pan, siempre pido pan blanco, para hacer el budín, yo mismo, pero, a veces lo dejo, que se haga un poquito duro, y cuando veo, ya se lo terminaron, porque, repito, a mi papá le encanta el pan, si ve pan, se lo come, y ve también, hasta, aunque no se cuente, parece que, le llega el olor, eso es un gran, y se lo, lo encuentra, pero mejor, a que se quede, o se echa a perder, esas lechitas, de esas pedí 15, de esas pedí como 5, son para mi hija, y de esas pedí como 3 o 4, bueno, esas toallitas, salen económicas, pero a mi me gustan, porque no están rasposas, están suavecitas, me gustan, 3 pedidos, eso es un medio kilo de limón, pero, después me di cuenta, que, debido a que he pedido un kilo, es un tinte, me quiero cambiar este, el pelo, no, me quiero pincar el tinte, es una lavanda intensa, a ver que tal me queda, kitkat, ese segundo yo había pedido uno, pero me llegaron dos, a veces me equivoco, y pido de más, y pido de menos, y acúl, y acúl, no para mi, no para mi hija, exacto, esas mantequillas, ya venían derretidas, derretidas, pero totalmente derretidas, es un cofiment, para mí, para mi café, y les repito, entonces eso, son más de este, antojitos, porque ya la verdura, ya la había comprado, es una cebolla, ya la había comprado, unos días antes, y las sopas, y todo eso, también ya las habíamos comprado, antes, en la tienda, es un mole, doña María, porque pensaba, pedí pollo, pero no había pollo, quería hacer mole con pollo, porque a mí me encanta, porque a mi hija le encanta, a otras toallitas, ya casi, me parece que ya casi, se va a terminar, entonces gracias, a quienes vieron, hasta aquí, ese es pan, ese creo que es el pan dulce, que dice 31, y bueno, espero les guste, les repito a mí, esas son cosas, que hasta me están entreteniendo, me están quitando un poco, la ansiedad, que siento por todo esto, esos son electrolitos, bueno, cero, en ese momento, me da un poco, por tanto desierro que llevamos, este es un shampoo, es para mi hija, me entretienen, me distraen un poco, y esa es la finalidad, de este video, no es para presumir, ni nada, son dadoninos, grandes, no es para presumir, simplemente es para, pasar el rato, y espero les guste, y repito, es más de chucherías, de cositas, después ya viene la, la despensa, que es la fruta y la verdura, y todavía no son galletas, después de que yo pedí esto, un día después, mi hermano hizo, otro pedido, otro súper, y pidió, me parece que carne, la que había faltado, de carne en esto, pero eso ya no se los puede grabar, ahí está otro chocolate, igual la verdura, no se las grabé, bueno, aún no tengo la verdura, se las podría grabar, después y subir, esos son, este, otros sueros, no es para mí, y bueno, creo que ya es todo, gracias por ver el video, hay que hacer otras tortillinas, gracias por ver el video, espero que les guste, y bueno, si es así, pues seguiré subiendo los videos, aunque solo a una persona le guste, con que esa persona, se sienta bien al verlo, se distraiga, pues bueno, otro día, gracias por verlo, y, bye, bye, y, 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 y,